CELOSO Celoso, rete celoso, celoso siempre lo he sido Yo sé, desde te lo he tenido, desde que te he conocido No te parecen la puerta niña, la puerta que asomes Noto, es agua bendita, donde la toman los hombres No quiero que te me enfermes pa' no llevarte a curar Porque el doctor es un hombre, no se vaya a enamorar No quiero que te me mueras pa' no llevarte al panteón No voy a hacer que los muertos se ocupen de la ocasión No voy a hacer que los muertos se ocupen de la ocasión No voy a hacer que los muertos se ocupen de la ocasión No voy a hacer que los muertos se ocupen de la ocasión